Ok apiores, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed Limit para dispositivos Android Miren esta belleza, es una belleza Yo sé que a ustedes les va a tocar la oportunidad de tenerlo y sé que lo van a ganar igual como van a ganar el McLaren P1 Miren, vamos a terminar lo que es el día 2, se me desbloqueó hace un ratito lo que es el día 3 Así que les voy a confesar algo Lastimosamente, todas las carreras que me han tocado tanto en el día 1 como el día 2 repetir No me dan nada de crédito, casi nada de crédito En esta carrera que pasaba hace un momento llegaba a recoger casi 2.800, 2.000, no creo que como 2.500 por exagerar Vamos a ver, no recuerdo en realidad, vamos a ver Sí, como sospechaba aquí vienen Delta, te conozco, te recuerdo Delta Así que tú eres en el que ha depositado su experiencia el entrenador Dudo que nadie puede impedir que nos llevemos el triunfo Déjame reírme El Corvette del entrenador es rápido pero ahora falta más que eso para ganar Somos una banda fuerte y corremos como un equipo Oigan, quiero mandarle un saludo a mi amigo Dini Van Se estaba burlando porque en el capítulo anterior perdí una carrera Pero no importa, le pasa a los mejores No, mentira Fue error, fue error Van Dini, ¿qué puedo hacer? Si me equivoqué, me equivoqué Ahí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow, wow, wow Sí, quería casualmente hablarles de eso Bien, lo complicado en cierta forma de derrapar De buscar derrape, y no lo voy a borrar No lo voy a borrar Me cruzó por la mente borrarlo, pero no importa Voy a pensar, voy a decir nuevamente Que en realidad estoy recogiendo crédito No importa, miren Era lo que les quería, en realidad estaba concentrado Pensando en decirles esto Aquí lo complicadito de todo esto es Los obstáculos Más que nada porque, por lo menos yo quiero derrapar Pero a diferencia de derrapar Pierdo algo Miren, voy a hacerlo de otra forma Voy a hacerlo de otra forma Me voy a derrapar un poco, bueno, sí un poco Vía delta pegada al lado mío, miren, de nuevo De nuevo, en serio Delta, quédate quieta No, esto se está chocando Ah, esto es gracioso No importa, no importa No importa, sí, no importa Aunque a ustedes les sucedan este tipo de cosas No hay que quitarle las ganas Deben de seguir Ah, me salí sin querer Deben de seguir adelante En realidad Me daba algo de risa cuando mi amigo Diniván me escribió Diciéndome eso Pero no, normal Yo sé que a veces en ocasiones me equivoco No soy perfecto Hay carreras súper más complicadas Que regularmente esta Así que Vamos a ponernos serios, ¿sí? Y lo voy a publicar así No importa No voy a borrar nada No lo voy a borrar Alguien me había escrito Que tenía que tener mucho cuidado Con esos obstáculos Mire, yo la vez pasada Comencé este desafío La verdad Nunca lo terminé Por... Porque vuelvo y les digo No le metía tanto empeño al juego Bueno, no vamos a decirle Que desperdicié dos tickets Más bien Más bien ¿Qué les decía? No, mentira Miren En verdad Todas estas cosas son importantes Meterle un poco de concentración Porque en realidad Si te gusta el juego Lo vas a hacer A de todas Casualmente ayer Ayer Bandini Me mandaba un audio De un amigo Del que lo está jugando Y él decía Que él tiene alarmas Para saber Cuando se habilitan Cada ticket A ver Son 1, 2, 3, 4, 5 carreras 6, 7 carreras Necesito un PR de 6.42 Yo creo que por aquí No se olviden De hacer sus tareas diarias Señores No se olviden De hacer sus tareas diarias A ver Me hace falta Reconstruye dos piezas Vamos a ver Yo creo que tengo algo aquí Para reconstruir Miren Yo tengo el auto Ahí dice 6.42 Yo lo tengo en 6.21 Ah bueno Ya con esto Él debe subir bastante Así que vamos a subir Esta fase de una vez Sería la fase 4 Del auto 6.34 6.42 Estamos súper cerca De lo que quiero llegar Ok Vamos a ver algo Yo creo que esto Lo puedo reconstruir Sí Claro que sí Imagínense 6.35 Y ya necesito Una cajita Vamos a reclamar Vamos a reclamar esto Los otros Ok miren Hay algo importante Que comentarle Solamente tengo dos De las carreras De las series de coche Que puedo hacer Así que posiblemente Esos dos lingotes Ahora los voy a comenzar A perder Porque necesito Mejorar auto Pero no tengo suficiente crédito En el modo regular Así que vamos a ver Qué hacemos Necesito mantenerme En el aire 30 segundos Eso ahorita También vemos Cómo lo hacemos Todavía tengo suficiente tiempo Ok Quiero ver Qué me van a dar aquí Porque allá necesito Una cajita Un kit Wow No hay ni un kit Ok Si aquí hay uno Del nitro Y del turbo Imagínense ustedes Y el que ya necesito Ahorita Es el del motor Que les soy sincero No recuerdo Haberlo visto En la tienda Bueno Me quedan Creo que dos tickets Solamente Tendré que hacer Un pausa Y volvemos Y Bandini Perdí dos Perdí dos Pero ¿sabes qué? Sí se puede Sí se puede lograr Vale Es la hora De la primera carrera Oficial de SCX Preparado Mantén tu trazada Y no dejes que usen Los obstáculos En tu contra Ok No dejes que usen Creo que va a ser Muy muy complicado Derrapar En este tipo de carreras Porque o es eso O es chocarme Contra los obstáculos Cosa que no es nada Beneficioso Los obstáculos Fácil Un buen inicio De la competición Ok Gracias entrenador Un ticket más Y tengo que hacer Un pausa Y volvemos Ok Esta es una carrera De nitro Yo espero Que no existan Obstáculos Porque una carrera De nitro Con obstáculos No la veo Nada de fácil Ok Te apuntas a probar Nuestro desafío De nitro Hemos marcado Record por todo Novato Bain Ok Wow Esto aquí No me gusta Para nada Coger ese nitro Ahí A ver Apágate eso Porque esta vuelta Es muy traicionera Ya me la sé De memoria La verdad Es que si me hubiera Ido tras el gusto Con el nitro En esa curva Hubiera quedado Y hubiera sido La tercera Bandina La tercera Que perdería Ok Eso no demuestra Nada La victoria De verdad Es el CCX Ok No importa No te preocupes Que yo voy a llegar Al final No te preocupes Ok Con esto Termino Mi Gastada de tickets Innecesariamente Ok Necesito 1, 2, 3, 4, 5 Exactito No voy a instalar Más piezas Porque recuerden Que esas piezas Siempre las voy a guardar Para lo que son Las tareas diarias Así que voy a esperar Mis siguientes 5 tickets Hago las carreras Que vienen Y voy a completar Mis tareas Que le hacen falta Así que Bueno miren Y lo que les quería mostrar Hace un momento Ya no tengo Series de coches O sea si tengo Pero obviamente Necesito Instalar Todas estas piezas De autos Para poder hacerlo Cosa que requiere Una gran cantidad De crédito Pero ahí voy Campeones Poco a poco Son dos lingotes Que voy a perder Tristemente Pero No importa Si Yo sé que en algún momento Se van a volver a habilitar Vamos a abrir esto Que siempre lo guardo Para los videos A ver Esperemos que salga Algo bueno Si Un motor épico Quien dice que no ayuda Claro que si ayuda Hay unas piezas Que puedo reemplazar Y Volver chatarras Una Y quedarme con las otras Pero tengo que meditar Muy bien A que autos Le voy a poner eso Así que bueno Campeones Una pequeña pausa Y volvemos No se rindan Sigan adelante Vamos a continuar campeones Y por cierto Gracias siempre Por todo su apoyo Y gracias por estar aquí Nos vemos cuando tengan Los siguientes Cinco tickets Ya estoy listo Siguiente ticket Para completar Las carreras Que me hacen falta Y Espero que no me suceda La mala suerte De Dini Bang No mentira No mentira Van Dini La verdad es que A veces cuando uno No está concentrado Suceden Errores como ese Uno se puede equivocar No soy perfecto No mentira Hay que tratar de ganar Hay que tratar de ganar Para eso grabamos videos Delta y su colega Han estado diciendo Que tú y yo No tenemos ninguna oportunidad Tendremos que encontrar Equilibrio Entre arriesgar Y mantener nuestra Reputación intacta Tú sigue dominando Las carreras Y así nos irá bien La verdad es que Ahorita necesito Un equilibrio Entre recoger crédito Y pasar las pruebas Wow 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 Que bueno Gracias Equilibrio entre pasar las pruebas Y recoger crédito ¿Qué ustedes creen Que habría que hacer? Nada más Mil de crédito En serio Algo que sí he notado En este desafío Sinceramente Es que La cantidad de crédito Que se recoge En las piezas Es mínima 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 No se olviden De hacer sus tareas Diarias Campeones Ok Ok A ver Por el momento Sigo Sigo estando Por encima Del PR de ellos Miren Un C63 Un C63 Un Mercedes Una belleza Ok He oído que la policía Anima a los pilotos A volver a la zona SCX Y vamos a intentar Llevarnos bien con ellos Con una poli No creo que sea Muy buena idea Yo creo que aquí Vienen obstáculos Así que hay que tener Un poco de cuidado No No hay obstáculos Creo que no No solamente saltos Pero ese es bueno Ok Miren Lo bueno Lo bueno De grabar este desafío Es que ya Ya queda Para un futuro Cuando a ustedes Les toque el Corvette Bueno Ya podrán pasar Por aquí Por el canal A verificar Las carreras Y todo eso Y no perder Como yo No perder Como yo Un kit Vamos por ese kit 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 Karate kit ¿Cuántos de ustedes Vieron las películas De Karate kit? O se creían La grulla De Karate kit El símbolo ese La posición que él hacía Antes de dar Como su patada A ver Creo que aquí hay alguien Otra carrera oficial Aunque dudo que Estos primeros rivales Te aprieten mucho Muy bien por ganar A unos de un nadie ¿Por qué se quiere Meter conmigo? Todo porque Yo me quiero ganar El C-C-X ¿Cierto? El C-C-X El Corvette Permiso Miren Les voy a confesar algo Ya les digo En un momento El C-X-X El C-X-X El C-X-X El C-X-X Ok, wow Estuve a punto De chocarme Con una de esas cosas Estuve a punto Estuve a punto De verdad De verdad Me está preocupando Un poco eso ¿Sí? 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 Porque estoy tan acostumbrado A derrapar Que quiero derrapar En cualquier lugar Por donde paso El hecho de derrapar Más que nada Recuerden que es por Lo del crédito Esa vista Qué belleza De vista Ese sol Ojalá que aquí No haya obstáculo Gracias Por arrancar Tan perfectamente No hay obstáculo Para el policía No hay obstáculo Ok, 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 ok Ahora miren Viene lo bueno Porque yo no tengo El PR necesario Para la última carrera Vamos a ver Con lo que tengo Si logro hacerlo 6-4-2 Yo estoy en 6-35 Imagínense ustedes Vamos a ver Bueno Por lo menos subió Wow Dos puntos Solamente ahí Qué bueno Gracias Wow Excelente Yo creo que sí Puede ser posible Recuerden que es 6-4-2 Lo que necesito Para completar este día Wow Gracias Excelente Un punto más Y logro lo que quiero Bueno Más bien Consigo el PR necesario Sí Bueno Yo creo que vamos a tener Que instalar las 3 Para que suba 4-2 Bueno No, miren Ya subí a 4-2 Qué bueno Excelente Felicidades Te portas muy bien A ver Aquí tengo una pieza Déjenme ver Si esa pieza naranja La tengo por aquí Sí En realidad Ya tengo una Así que voy a invertir En otra pieza Que haya por ahí Ok Ya con esto Voy a terminar Lo que es mi día 3 Saben que hay algo Bastante interesante El desafío Del McLaren P1 Dice capítulo 3 Este se llama día 3 Así que es algo Bastante diferente Así que vamos Con esta última Carrera Me van a dar Un kit de turbo Así que vamos A ganarlo ¿Saben? Regularmente Jugar y grabarles Es un poquito Tedioso ¿Saben por qué? Porque hay que tratar De no perder Sí Tengo que tratar De jugar De la mejor forma Que pueda Y hay varias cosas Que a veces Dejo de hacer Por hacerlo así Pero Lo importante Es compartir Campeones Lo importante Es demostrar La policía Se dará cuenta Si hay demasiada Agresividad No queremos Que influyan Las carreras oficiales No pierda De vista El premio Ok Es nuestro premio Así que quizás No deberías Perderte De vista Cálmate Delta ¿Qué sucede? Ahí hay un jaguar F-tipo F-tipo Pero bueno Arranqué bien Qué bueno Rose, rose No, eso no fue El rose Aquí hay un rose Cuidado Eso Bueno, bueno Un roce Casi, casi Logro el roce Pero no Fue mal Fue muy mal No importa Ahí veo el auto Todo chocado Y eso que no Lo choqué Es lo suficiente Ok Bueno Por lo menos Hice 1460 De crédito Que sin eso Creo que no hubiera Concedido casi nada No es que ese tipo De comentario Te distraiga Lo has hecho bien Gracias 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 entrenador Ok Con esto Logramos El día 3 Aquí en el desafío El Corvette Me van a dar Un par de planos Y bueno Wow Lingotes de oro Sí Qué bueno Gracias Oye No me había Precatado eso Miren No sé si En el capítulo anterior Me habrán dado Lingotes de oro Pero bueno Campeones Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Cualquier comentario Es bien recibido Espero que les agrade El video del P1 La verdad es que Me hubiera encantado Tal vez no tomé La iniciativa De hacerlo Desde el primer día Para grabarlo Ya que en verdad En el canal No existe Pero Vamos a ver Si les sigo mostrando El avance De esa cuenta Para que la puedan ver Y lo logren No se rindan Ustedes son unos campeones Ustedes pueden Saludos mi gente